Música Llevo una herida por dentro que me mata Llevo una herida por dentro de un amor Llevo una herida por dentro que me mata Llevo una herida por dentro de un amor Yo me voy para otra tierra, para ti me va mejor Yo me voy para otra tierra, para ti me va mejor Música ¡Venga, Vento! ¡Venga, Vento! Yo no vivo por culpa de otro ni un instante Yo no vivo por culpa de otro ni un momento Yo no vivo por culpa de otro ni un instante Yo no vivo por culpa de nadie ni un momento Yo me voy, ponde mi maje, para allá que la convento Si me quieres te vas conmigo esta misma noche Si me quieres te vas conmigo por la mañana Si me quieres te vas conmigo esta misma noche Si me quieres te vas conmigo por la mañana Porque te quiero mi vida, te quiero con todo el alma Porque te quiero mi vida, te quiero con todo el alma